Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les estaré enseñando como yo hago una lasaña. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy voy a mostrar como hago una lasaña. Los ingredientes son, los ingredientes son Carne molida, ground beef, aceite de canola en spray, canola oil spray, hojas de lasaña, lista para hornear, oven ready lasaña, sal, salt, pimienta negra, black pepper, ajo, garlic, sazonador total, total seasoning, 3 cucharadas de cebolla cortada fina, 3 tablespoons of chopped onions, salsa bechamel, bechamel sauce, salsa de tomate, tomato sauce, 8 onzas de queso mezclado para pizza, 8 ounces of pizza blend cheese, y 16 onzas de queso cheddar, 16 ounces of chopped cheddar. También necesitaremos una sartén. We will need a pan, una cuchara de madera, a wood spoon, y necesitaremos dos cuadrantes de aluminio para lasaña, 2 disposable lasaña pans. El siguiente paso, vamos a cocinar la carne molida. The next step, we're going to cook the ground beef. The stove is going to be in high. La estufa va a estar en alto. Ahora le añadimos la cebolla. Y dejamos que se cocine. We add the onions, and we give it the time to cook. Además, le añadimos el ajo. Also, we add the garlic. Y el sazonador total. And the stove seasoning. Y por ultimo, agregamos la salsa de tomate. Last step, add the tomato sauce. Also, we add the heat of the stove. Además, bajamos la estufa al número 3. Y juventud. Yeluja. Nowz lightly. Yucca pano. Yucca pano yucca pano. Hue, hue. Hue, hue. Hue. Hue, hue. 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 Hue, hue. Y vamos a dejar que se cocine durante 25 minutos. Y vamos a dejar que la salsa cocine por 25 minutos. Mientras cocinamos, vamos a poner el spray de aceite al recipiente donde vamos a poner la lasaña. Mientras cocinamos, vamos a poner el spray de aceite en el recipiente donde vamos a poner la lasaña. Además, ponemos un poquito de agua en el otro recipiente para poner a remojar las hojas de lasaña. También, ponemos agua en la pan para poner las lasañas en el agua por unos minutos. Una vez que la carne molida esté cocinada, vamos a apagar la estufa y vamos a añadirle la salsa bechamel. Once the ground beef is done, we're going to add the bechamel sauce. En el recipiente en aceitado, en la pan, with oil spray, we're going to cover with lasaña leaves. Y una vez así, bien cubierto el fondo, once like that, le ponemos el queso. Y siempre haremos el queso. Así que vamos a poner la ¡Suscríbete! 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 Una vez que estuvo así la lasaña, una vez que estuvo así la lasaña, vamos a poner el horno a 375 grados y vamos a esperar que se caliente el horno. Once lasaña look like that, we're gonna preheat the oven at 375 degrees and we wait till the oven get ready. Una vez que el horno está en 375 grados, once the oven is ready, vamos a tapar el cuadrante de lasaña con papel de aluminio. We're gonna cover with aluminum foil de lasaña pan. Y lo vamos a poner en el horno. And we're gonna put it in the oven. y lo vamos a poner 30 minutos en el reloj ya pasaron los 30 minutos vamos a revisar la lasaña una vez fuera del horno vemos que esté bien cocinada once out of the oven we check that is well done then we put it back in the oven in broil on high y la ponemos de vuelta al horno en asado en alto para dorar el queso y cuando luce así está lista la lasaña and when it look like that the lasaña is ready y ahora el momento de que ella las pruebe los niños no mienten vamos a ver si le gusta está rica te gusta ¿te quieres más? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿estás más? ¿estás más? ¿estás más? ¿estás bien? ya llegó un momento de probarla vamos a ver cómo sabe delicioso ¿cómo puedes comer? es delicioso